Buenas noches, el presidente López Obrador dejó en claro cuál es la posición de México ante el gobierno de Perú y ante Perú mismo. La presidenta de Perú le respondió. Si no puedo ir a Perú, pues lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machu Pichu, eso es lo único. Es mucho pueblo, mucho pueblo el de Perú para tan poco gobierno. Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos. Respecto de las palabras del señor López allá en México, pues un poco haciendo retórica lo que él dice, yo diría mucha ignorancia para tanta inteligencia de un pueblo mexicano. La respuesta de la presidenta de Perú y aquí sí decirlo el presidente López Obrador desde diciembre ha sido insistente una y otra vez en sus críticas al gobierno de Perú y este viernes llegaron, llegaron a este punto que viene la relación entre los dos países. Pues difícilmente un acuerdo antes de que termine el mandato del presidente López Obrador.